¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón! ¡Y al recordar tu amor, cómo me duele haber perdido tu gran amor! ¡Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón! ¡Y al recordar tu amor, cómo me duele haber perdido tu gran amor! ¡Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón! ¡Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón! ¡Sola yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón! ¡Vuela!